Música Tiento en el alma muchas ganas de llorar Pero no quiero porque tengo mucho orgullo Acrespeciado este amor que fue tan tuyo No vas por irte por el mundo a venturar Pero algún día de mi amor te has de acordar Y tú a mi lado volverás arrepentida Con la esperanza de que jure yo la herida Y el sufrimiento que en el alma tú traerás Pero es inútil Vale más que no le creces Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien lo sabes que mi amor no lo mereces Hablando claro lo que tengo ya confianza Música Pero algún día de mi amor te has de acordar Y tú a mi lado volverás arrepentida Con la esperanza de que jure yo la herida Y el sufrimiento que en el alma tú traerás Pero es inútil Pero es inútil Vale más que no le creces Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien lo sabes que mi amor no lo mereces Hablando claro lo que tengo ya confianza Y el sufrimiento que en la selección Y el sufrimiento que en el alma tú traerás Y el sufrimiento que en el alma tú traerás